Buenos Días Continuamos con más del programa y ahora tenemos el placer de tener por acá en el Z a nuestros amigos de Claro Nicaragua porque nos vienen a hablar acerca de cómo usted puede aportar un crédito de arena al evento que mañana se realiza a nivel nacional como es Teletón y cómo ellos como Claro Nicaragua como empresa aportan este grano de arena para que todos los proyectos que lleva a cabo Teletón se puedan llevar a cabo. Hoy tenemos el placer de tener por acá a nuestra estimada Thalía Martínez, coordinadora de comunicación de Claro Nicaragua y también nos acompaña Selina Rueda, analista de responsabilidad social empresarial de Claro Nicaragua que ambas nos van a comentar acerca de ello. Buenos días, bienvenida y feliz día ayer. Espero que le haya pasado a usted que también son parte. Gracias, gracias por las felicitaciones porque la verdad es que las mujeres hemos tenido bastantes logros a través de la historia así que nos sentimos felices por esos logros. Oye, son una de las empresas que bastantes mujeres colaboran. Sí, tenemos muchas gerentes mujeres y es un orgullo, ¿verdad? En puestos claves, ahí están liderando las mujeres, así que somos... Aquí tenemos dos puestos claves y aquí están liderando, eso es lo bueno. Bueno, chicas, coméntenos por favor porque mañana se lleva a cabo Teletón y ustedes como Claro siempre están involucrados y siempre están dando ese granito de arena para poder llevar a cabo cada uno de estos aportes y proyectos. ¿Me está, Matalía? Háblanos. Sí, sí, sí. Desde Claro, Nicaragua estamos súper, súper contentos porque nosotros siempre apoyamos causas y tan bonitas como estas de Teletón. Así que, y no solo nosotros como empresa, ¿verdad? Siendo la empresa no solo el edificio, sino todas las personas que componemos la empresa. Así es. Aportar desde nuestros espacios, también invitamos a todos nuestros clientes a que toda la familia, Claro, aporte, se involucre en este proyecto de Teletón. Disculpa, Talía. Algo tan importante y que se me olvidó recalcar es el hecho de que usted, amigo televidente, me decía Talía y me decía Selene antes de empezar la entrevista, pueden iniciar desde ya a aportar ese grano de arena. Ya mi estimada Talía les va a mencionar cómo usted puede aportar ese granito de arena porque les recuerdo que mañana se lleva a cabo Teletón y obviamente, claro, Nicaragua siempre es parte esencial porque es aliado estratégico para poder llevar a cabo cada una de estas actividades en pro de la sociedad, en pro de los niños y en este caso también en pro de cada uno de los proyectos que lleva a cabo Teletón. Hoy nos van a estar comentando acerca de esto, pero principalmente también en pantalla cómo usted puede llevar a cabo este aporte que ya nos va a estar comentando y a la vez usted también no solo mañana, sino que va a tener el tiempo suficiente para también poder apoyar en todo momento gracias a la tecnología, gracias a la cobertura y gracias también a la plataforma que es Claro Nicaragua y que tienen siempre estos beneficios. y también hacen que sus clientes aporten este grano. Ahora sí, Talía, disculpá, comentanos por favor. Claro que sí, hacemos que nuestros clientes se involucren, como les decía, claro, Nicaragua no solo es esa empresa, ese edificio, sino es todos los colaboradores que la conformamos, que somos parte de este aporte que damos e involucramos a toda la familia, claro, que son nuestros clientes, nuestros aliados, nuestros, también nuestros, que aportan, ¿verdad?, con nosotros no solo los aliados, sino todas las personas que son de Claro. Entonces, todas las personas que tienen su número prepago, pospago o cuenta controlada pueden enviar al 2621 la palabra Teletón. Usted envía la palabra Teletón en un mensaje de texto, ¿verdad? Hay muchos lugares que usan bastante el SMS, algunas personas, más los jóvenes, ya casi no usan, ¿verdad?, porque ahora están con las redes sociales, con WhatsApp, pero usted puede enviar la palabra Teletón al 2621 y estará donando 0.50 dólares más IVA, ¿verdad?, .50 de dólares que es un poquito, ¿verdad?, así es que usted puede mandar varias veces la palabra Teletón al 2621 hasta donde su corazón disponga la donación, pero va a saber que en cada mensaje de texto usted va a estar donando 0.50 dólares más IVA, así que es muy importante que las personas se animen, que donen, que se involucren en este proyecto tan bonito que va a ser mañana. Además de eso, en nuestro centro de atención al cliente de Claro van a estar alcancías para que también las personas puedan donar en efectivo a esta causa, a esta noble causa y que podamos sumarnos. Qué bonito es saber que todos los nicaragüenses nos unimos por nuestros niños con discapacidad, saber que estamos aportando ese granito de arena, esa recompensa emocional, ese aporte social, cuando nos involucramos en causas como esta, nos humanizamos más, nos solidarizamos más y sabemos que estos niños van a poder tener rehabilitación de forma gratuita, gracias a esos poquitos que fuimos donando todos, ¿verdad?, en un día tan importante como va a ser mañana, el día de Teletón, que nos sumamos esos esfuerzos para que nuestros niños crezcan y se desarrollen, desarrollen todas las habilidades que ellos tienen al máximo. Así que a mí me encanta el tema de la marcación porque desde tu casa, desde el rincón de cualquier rincón del país, puedes aportar a la donación de Teletón, puedes aportar a la causa y te involucras, ¿verdad?, de forma activa en estos proyectos tan buenos como son los de acompañar a niños con discapacidad. Y me encanta porque me decías antes de entrar al aire que esto tiene un tiempo y un periodo que usted ya inició, que significa que todos los que son claros perfectamente pueden desde ya hacer la marcación al 2621 con la palabra Teletón y usted dona .50 centavos dólar para que mañana todos los que conforman a la familia Teletón y todos aquellos niños, adolescentes y padres de familia puedan tener al alcance todos los proyectos, las herramientas, los talleres, lo que se requiere en infraestructura, en equipo para poder rehabilitarse, para poder tener ese acompañamiento siempre. Y gracias a ese aporte que, gracias a nuestro medio de Claro Nicaragua, usted puede realizarlo. Pero mi estimada Selenia, comentarnos todo esto, ¿a qué va destinado? Todos los clientes de Claro quieren saber ese aporte, ¿a qué va destinado con nuestro medio de Teletón? Buenos días y para nosotros es un gusto informarles que Teletón, la Fundación Teletón, el año pasado con todas las personas que donaron y todos los aportes de diferentes maneras, lograron garantizar más de 20.000 atenciones. Y en este año el propósito es garantizar más de 20.000 todavía. Entonces, ¿qué hace Teletón? Teletón le ayuda y facilita el desarrollo y la inclusión social de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad motora, intelectual, puede ser discapacidad psíquica o sensorial o múltiple. Entonces, nosotros con nuestros aportes garantizamos la atención y desarrollo de todos estos niños durante sus etapas de juventud y adolescencia. Hoy mencioné, esto es importante porque esto le brinda la oportunidad, vos decías, a que los chavalos y chavalas, los niños, las niñas, los adolescentes, puedan tener este acompañamiento, este desarrollo, que puedan ser, obviamente, hombres y mujeres con todas las alternativas de desarrollo, que no existan barreras. Y gracias a los que ustedes trabajan, como Claro Nicaragua, con esa responsabilidad social empresarial, es ir quebrando, destruyendo esta barrera, que muchas veces pueden ser económicas. Pero usted, amigo Televierte, puede aportar ese granito de arena donando con .50 centavos dólar, viendo la palabra Teletón, al 2621 de Claro, y ahí perfectamente usted aporte. Ahora, mi estimada Selenia, algo muy importante que vos decías, es el hecho que van a ser más de 20.000 jóvenes atendidos, más de 20.000 niños y niñas, más de 20.000 familias, hogares, que van a poder recibir esto. Y esto significa que van a poder seguir teniendo mayores alcances, poder seguir desarrollándose, poder seguir viendo más alegrías de un niño que no tenía la oportunidad, ahora es que va a tener la oportunidad. Y lo bueno es que, claro, Nicaragua tiene cobertura a nivel nacional. Esto significa que si usted está allá, en la Cruz de Río Grande, o si nos vamos a Somoto, o si nos vamos a Punta Cosigüina, usted puede donar desde cualquier rincón, como decía también Talía, desde su casa, oficina, en lo que usted está haciendo, agarra un minutito y usted aporta ese granito. Eso es algo muy bonito, porque usted es su responsabilidad, y quiero enfatizar eso, es el hecho que muchas veces miran la empresa, y decía Talía, no solo somos empresa, no solo es la infraestructura, no solo es el casco, es el hecho que somos una gran familia, con un concepto humano del poder apoyarnos, todos nosotros, para que crezca un país. Y eso hace la responsabilidad social que ustedes llevan a cabo, en este caso con Teletón, Selenia. Exacto, nosotros estamos apoyando esta gran labor social para también contribuir al desarrollo de todos estos niños. Y cabe destacar que además de que nosotros garantizamos que la marcación alcanza a todo el nivel nacional, también las atenciones de Teletón garantizan estas atenciones a todo nivel nacional. Ellos tienen sede en la región central, en la región de Occidente y en la región de la Segovia. Entonces, tiene un alcance de que todos los niños, y garantiza, pues que todos los niños a nivel nacional que llegan a pedir ayuda o a pedir apoyo a Fundación Teletón tienen esas atenciones. Gracias al aporte de todos los nicaragüenses, que se van a sumar esta vez con la marcación al 2621, enviando un mensaje de texto que diga la palabra Teletón al 2621 de Claro, Nicaragua. Así es. Mi señora Natalia, cuando, bueno, ya dije, ya inició, ya usted lo puede enviar, ¿cuánto tiempo va a estar esto? Porque eso es algo bueno, eso es un plus para que usted pueda aportar. Así es, es un plus porque lo vamos a dejar permanente por hasta seis meses, entonces ustedes van a poder seguir aportando a esta causa. Si queremos enfatizar que ahorita nos sumemos en poder hacerlo desde ya, que no esperemos el otro mes para poder donar, que usted puede donar. Usted dice, ay, pero si es que yo soy pospago. No importa, usted puede donar. Que yo le metí una recarga, también puede donar a través de una recarga. Que yo tengo cuenta controlada, ¿verdad? O que es corporativo. O sea, no importa qué línea, en qué servicio usted se encuentre ahorita, sino que usted puede donar desde su equipo telefónico declaro Nicaragua al 2621, marcando, ¿verdad? Enviando la palabra teletón al 2621, 0.50 dólares más IVA, que a veces nosotros en una gaseosa nos gastamos y podemos destinar, decir, ¿verdad? Esto que tal vez lo necesitaba para un fresco, yo lo voy a donar, yo lo quiero donar, y voy a hacer este acto de poder tener, ¿verdad?, ese destino, ese dinero a la donación de teletón. Porque muchas veces nosotros decimos, ay, pero es que no tengo una gran cantidad para donar a teletón y no voy a desajustar para tal cosa. Pero yo les invito a que desde la marcación ustedes puedan sumarse a esta causa. Porque es bien bonito poder sumarnos a causas tan humanas y poder sentir empatía, poder no verlo de lejos. Ay, ahí están los del teletón, la actividad de teletón, bailando por teletón. Eso no me pasa a mí, eso no sufro yo. En mi familia no hay ninguna situación así. Óigame, usted no sea exento de cualquier situación o circunstancia. Usted no sabe, este mundo da vuelta y gira, y las cosas cambian de la noche a la mañana. Es mejor aportar siempre un granito de arena, porque hoy puede ser que usted lo esté dando, pero mañana puede ser por usted que alguien lo esté donando. Es mejor que usted tenga esa parte muy loable, muy social y esa conciencia. Y eso tiene claro, y es lo bueno que me encanta, algo que he mencionado también, el hecho que no solo le está dando la oportunidad que muchos puedan aportar, que claro le está dando la oportunidad a todos, sino que el hecho de que si usted no tiene tiempo, no hay excusa. Usted se lo agarra a su celular, pasa viendo las plataformas digitales casi por... Vea cuánto tiempo usted mira Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, ahí le dice al celular cuánto tiempo usted gasta en ellos si no es laboral, ojo. Y ahí se va a dar cuenta, solo se va a tardar menos de 30 segundos escribir Teletón y enviarlo al 2621.50 centavos, dólar, usted está aportando más, iba a esta excelente labor como es Teletón. Mañana gracias a Claro Nicaragua. Y a la vez, si usted tiene chance, pues también puede ir a los diferentes centros de atención de Claro, ya mencionaba ahorita mi estimada Natalía, y en alcancías de Teletón usted dona también. O sea, tiene varias maneras para poder aportar. Así es, así que la invitación es que usted done, no importa la forma en la que done, pero se sume a esta causa, sea parte de esta causa tan bonita, y tenemos muchos familiares, tenemos amigos conocidos con niños con discapacidad, y qué bonito sentir que nosotros estamos aportando para el desarrollo de estos niños, para que potencialicen todas sus habilidades, las habilidades que ellos ya tienen, y puedan tener esas oportunidades a nivel social. Usted dona esta causa, y cuando mañana estemos viendo toda la programación de Teletón, sintamos que también somos parte de ese cambio, de esos aportes, de ese desarrollo social, desde lo que donemos, ¿verdad? No importa si mandamos la palabra Teletón al 2621 una vez, dos veces, cien veces, pero siempre vamos a estar aportando y que nos sentamos involucrados, porque también podemos decir, ay, si yo solo doné 0.50 dólares, pues ya sumó, ya sumó ese aporte. Así que somos parte de estas mejoras sociales que tenemos, estas oportunidades que nos da la vida para apoyar a los demás. Mi estimada Talía, muchas gracias, oíste, siempre un gusto y un placer, mi estimada Selenia, muchísimas gracias, un gusto y un placer tenerla por acá, el que nos venga a hablar de esta excelente oportunidad que usted tiene para poder aportar este granito de arena del día de mañana a Teletón con nuestros amigos de Claro en Nicaragua, volvemos a enfatizar, envía la palabra Teletón al 2621, y usted dona 0.50 centavos dólar a Teletón, a todos sus diferentes proyectos para que se puedan ejecutar. Muchísimas gracias, chicas, y nuevamente felicidades por este mes. Nos vamos a una pausa y venimos con más invitados. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984, escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, facebook noticias 12 Nicaragua, youtube canal12 Nicaragua, twitter arroba canal12nic, visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni, 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 www.canal12.com.ni,